¿Estás pensando en comprar un nuevo celular Samsung, pero no estás seguro de cuál sería buena opción para ti? Pues en este video te mostraré los 4 mejores celulares Samsung calidad-precio en 2023, por lo que tendrán buenas especificaciones y claro un rendimiento bastante potente a un precio muy bueno. Coméntame cuál ha sido tu mejor celular que has tenido en toda tu vida. Y no olvides regalarme tu grandísimo like y suscribirte a este canal. Y ahora sí, sigamos con el video. Como primer celular que te hablaré en este video es del Samsung Galaxy S20 FE. Y es que este celular a pesar de ser del 2020, para mí aún sigue dando una potencia bastante buena sin duda alguna. Aunque además nos brinda una pantalla de 6,5 pulgadas Super AMOLED con una resolución de 1080 x 2400 pixeles. Y una tasa de refresco de 120 Hz, que la verdad se ve bastante bien en cuanto a la calidad de imagen y del color. Además, su 120 Hz que ya te contaba se ve bastante fluido en todos los apartados que desees usar, ya sean juegos, redes sociales y YouTube. Ahora, este celular equipa un procesador Exynos 990, aunque existe con la versión de Snapdragon 865, que se dice que es mejor. Pero bueno, cualquiera de los dos podrás ejecutar cualquier aplicación o juegos, ya sea exigente o no. Aún al día de hoy sigue trabajando bastante bien, sin duda alguna. Ahora, este cuenta con una batería de 4500 mAh, que la verdad si lo usas normal o viendo solamente videos, pues sí te durará un par de horas. Aunque si juegas mucho, claramente este tendrá una duración menor. Pero no te preocupes, ya que cuenta con carga rápida de 25 watts, que no es mucho, pero que sí ayuda. En cuanto a la cámara, el Samsung Galaxy S20F tiene una configuración de triple cámara trasera, con una cámara principal de 12 megapíxeles, una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles igualmente, y una cámara telefoto de 8 megapíxeles. Que toma fotos de una calidad buena, aunque no profesional, pero que para el día a día sí nos ayudará bastante. Así que la verdad es un celular bastante bueno en 2023, aunque hay que tomar en cuenta sus actualizaciones, ya que este fue confirmado que tendría 3 años de actualizaciones. Por lo que puede que sea esta su última actualización. Lo encuentras por los 4600 pesos mexicanos, alrededor de unos 274 dólares. Un precio muy bueno para comprar en este 2023. Ahora, si quieres un celular aún mejor, pero igualmente no tan caro, su hermano mayor, el Samsung S21, es tu mejor opción. Aunque también pude haber puesto el Samsung S21 FE, pero que este está a mayor precio que el S21 normal, por lo que en diferencia de rendimiento, no hay mucha. Así que por eso puse a este celular. Dejando de lado el tema, este cuenta con una pantalla Dynamic AMOLED de 6,2 pulgadas, con una tasa de refresco de 120 Hz. La verdad que es una pantalla muy responsiva, nítida, con colores increíbles, que te va a dar una buena experiencia en el día a día. La verdad que nos brinda una calidad bastante prima, ya que sabemos que este es un celular gama alta de Samsung, por lo que no nos tiene que decepcionar. Ahora, en cuanto a la potencia, este cuenta con dos procesadores, uno con Exynos 2100 y uno con el Snapdragon 888. Aunque muchos dicen que es mejor con el Snapdragon, pero como te repito, al final de todo los dos son bastantes buenos. Aunque con la versión de Qualcomm, este suele calentarse bastante. Pero aún así, este puede correr cualquier aplicación o juego que le quieras descargar sin problemas. Sin duda, podrás jugar todo en gráficos muy altos. Así que si quieres comprarlo con la versión de Snapdragon, está bien. Y si no, también. El Samsung S21 cuenta con una batería de 4000 mAh, suficiente para un día, sin exigir mucho del celular. Con un uso cotidiano, alternando entre redes sociales, contenido multimedia y algún que otro juego. Además cuenta con carga rápida de 25 watts. En cuanto a la calidad de las fotos, este cuenta con tres cámaras. Una principal de 12 megapíxeles, una lente ultra wide también de 12 megapíxeles y otra cámara de 64 megapíxeles que se usa como telephoto. Pero que en la calidad nos da fotos con colores vivos, junto a un excelente rango dinámico y nitidez. Tiene un gran desempeño prácticamente en cualquier escenario. Y se aprecia lo versátil que puede llegar a ser. Así que para fotos, este sin duda, es bastante bueno que podrás tomar fotos muy profesionales con él. Lo encuentras por los 5500 pesos mexicanos. Alrededor de unos 327 dólares o incluso a menor precio en Amazon. La verdad que es un gran celular gama premium en este 2023. Y como el último celular que para mí es el mejor para comprar en este 2023 e incluso en 2024. El Samsung S22 es tu mejor opción. Un celular no tan viejo y sin duda muy premium. Ya que cuenta con pantalla AMOLED de 6,1 pulgadas, Full HD+, y con una tasa de refresco de 120 Hz. Lo que la hace perfecta para visualizar nuestros videos favoritos y ejecutar juegos sin inconvenientes. Además este cuenta con HDR10+, lo que significa que las series o películas visualizadas en las plataformas de transmisión mostrarán algunos colores extra impactantes. Sin embargo, el tamaño pequeño de la pantalla le resta impacto durante las sesiones de videojuegos. Pero aún así se mantiene como una pantalla decente. En cuanto al rendimiento, este igual se presentó con dos versiones. Una con el procesador Exynos 2200 y con el Snapdragon 8 Generación 1. Sin duda los dos dan un gran rendimiento y potencia. El dispositivo no presenta problemas al navegar entre aplicaciones y la realización de multitareas. Además no tendrás problemas de jugar a juegos muy exigentes en gráficos al máximo. Lo cual está súper bien. Este cuenta con una batería de 3700 mAh, que eso sí, no es tan buena como su hermano menor. Pero bueno, si nos durará la jornada completa sin problemas. Claro, depende del uso que tú le des. En cuanto a la calidad de las fotos, este cuenta con tres sensores. Una cámara principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 12 megapíxeles y una teleobjetivo de 10 megapíxeles. Y en cuanto a la calidad, son impresionantes. Brindando detalles nítidos, incluso en condiciones de baja iluminación. Así que si quieres un celular muy actual premium en todos los apartados y además barato, este sin duda es para ti. Ya que lo encuentras por los 8000 pesos mexicanos, alrededor de unos 477 dólares o incluso menos. Pero que sin duda vale completamente la pena comprar en este 2023. Coméntame cuál ha sido tu mejor celular en toda tu vida. No olvides regalarme tu grandísimo like y suscribirte a este canal. Nos vemos en otro video. Y adiós. Chau!